Música Lecturas del lunes 25 de septiembre Lunes de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura Lectura del libro de Estras El año primero del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor para cumplir lo que había anunciado por boca del profeta Jeremías, movió a Ciro a proclamar de palabra y por escrito en todo su reino este decreto. Esto dice Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado edificarle un templo en Jerusalén de Judá. Los que pertenezcan al pueblo del Señor, que vayan a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, que habita en Jerusalén, y que Dios los acompañe. La gente del lugar proporcionará a todos los judíos sobrevivientes, dondequiera que residan, oro, plata, utensilios y ganado, además de las ofrendas que quieran hacer voluntariamente para el templo de Dios, que está en Jerusalén. Entonces se pusieron en marcha los jefes de familia de las tribus de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, y todos los que se sintieron movidos por Dios para ir a reconstruir el templo del Señor en Jerusalén. Sus vecinos les proporcionaron toda clase de ayuda, oro, plata, utensilios, ganado y objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían, Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo, el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir iban llorando, cargando la semilla, al regresar cantando, vendrán con sus cabillas. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Díjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión Un cristiano brilla con las obras de la vida cristiana. No brilla por sí mismo, sino por la luz que el Señor ha encendido en él. Tampoco brilla para sí mismo, sino para iluminar a otros. La imagen del candelero evoca una casa en la que viven y entran personas que son iluminadas. Esta casa es la iglesia, con miembros viejos y nuevos. ¿Ven los demás luz en nosotros? Padre amado, vengo a ti con un corazón desprendido, consciente que todo lo que tengo es don y gracia tuyos. Dame la generosidad para compartir con los demás todo lo que me has dado. Guíame con tu luz para que aprendas a ser luz para los demás. Amén.